¿Es verdad o no que el tiempo pasa volando? Sí, es verdad que pasa volando. A mí me parece todavía mentira que haya pasado 30, con la sensación que tengo de querer seguir aprendiendo. Con las ganas que tengo de seguir creciendo y descubriendo en el arte, en la música, en la vida. Y ya han pasado 30. Quien te vea y digan o digas que llevas 30 años ya en el mundo de la música, del espectáculo, pensarán que ya a los 9 meses ya eras artista, ya estabas cantando. Gracias por el piopo. No, es verdad. ¿Cómo ha sido esta evolución de estos 30 años y cómo ha sido ese camino? Bueno, la evolución creo que ha sido constante. Eso ha sido lo bonito de la trayectoria porque siempre he sido muy curioso, siempre he tenido muchas ganas de indagar, de descubrir. Muy inquieto, muy inconformista. Entonces eso me ha hecho estar embarcado en tantas cosas distintas. Y mi época en Barcelona del taller de música que convivía continuamente con músicos de todas las disciplinas. Siempre había seminarios. Viví como en una escuela de música que eso me hizo estar también rodeado de músicos de todo tipo y curioso a lo que hacían los demás también. Es curioso porque todavía estás saboreando y disfrutando el gran éxito de Enlorquecido. Y te embarcas en otra historia. ¿Cómo has disfrutado el éxito de Enlorquecido? ¿Qué ha sido para ti Lorca? ¿Y el por qué te metes de lleno en este nuevo proyecto? Sí, bueno, el disco de Enlorquecido es un trabajo muy amado, muy querido. Todavía lo sigo disfrutando. Está muy reciente y ha sido un antes y un después mi manera de ver la vida, el arte. Bueno, más que un antes y un después quizás se ha reforzado mucho más mi compromiso con el arte, con la gente también incluso. Y luego ha sido tan seguido porque es el año en el que celebro 30 años. Y yo quería hacer como una trilogía, un disco triple, pero me era imposible porque quería dedicarle toda la atención a Federico. Y una vez que pasase unos meses y que la gira fuese un poco calmándose, pues volver a entrar en el estudio para grabar lo que es hoy en esencia. No, que eso ya era un trabajo mucho más fácil, más espontáneo, como es el disco de cante tradicional, sabes, que eso lo grabamos en directo y refleja lo que es hoy en esencial, que es un cantador. Y luego un rapillete de canciones que yo escuchaba cuando era pequeño, que nunca en las entrevistas siempre hablo, siempre he contado que vengo de la canción más flamencada, de la copla, pero no había profundizado en los artistas que eran en aquellos años mis ídolos y ahora sí he ido al punto cero de mi habitación, mi barrio, para recoger otra vez de vuelta esas canciones y mostrarlas. ¿Qué vamos a poder ver en este WCD? Dicen que flamenco, tradición o dar unidad. No, en este disco lo que van a escuchar es un disco de cante de corte clásico, tradicional, grabado en directo, en un estudio, pero en directo. Y como digo, un rapillete de canciones que cantaron mis ídolos de infancia, los que yo escuchaba en mi barrio en Badalona, que eran Los Chunguitos, Los Chichos, Tijeritas, Manzanita, Loli Manuel, Bambino, María Jiménez, ¿no? Todos esos discos de los que hablo siempre, que radiaban mi madre, que ponían mi madre en ese tocadisco, pues ese ramillete de canciones lo he recogido para mostrar de dónde vengo, ¿no? Uno de los títulos de este WCD es Donde las damlas toma, ¿es cierto? Sí, al final sí. Yo creo que también el karma existe y lo que siembra es lo que recogen, ¿no? Dice, yo quisiera ser muy libre. ¿Cómo es de libre pobeda? A tope, más libre imposible y más que quiero ser, por supuesto. Hace poco pudimos ver en un documental en televisión que eres posiblemente uno de los únicos artistas que se ha llevado una gran ovación del Congreso de los Diputados y a todos los has puesto de acuerdo. No ha habido oposición ni ha habido votos sin contra, sino que todos al mismo tiempo te dieron esa gran oposición. ¿Crees que en el Congreso falta gente que cante de verdad y no que den el cante? Desde luego que no den el cante. Eso sí sería importante, puesto que deben dar ejemplo, ¿no? Yo no quiero que nuestros hijos crezcan con algunos lamentables hechos, ¿no? Que se dan ahí de disputas y de palabras malsonantes y de actitudes que son poco ejemplares, ¿no? Deberían, son nuestros representantes y deben de tener otro comportamiento, ¿no? Es mi opinión. ¿Puerto Llano y Murcia? ¿Qué significa para ti? Pues Puerto Llano y Murcia son mis raíces. O sea, son las tierras donde nacieron mis abuelos, mis padres. Y siempre han estado presentes en mi casa porque tenían como mucho arraigo con sus tierras y siempre las nombraban. Mi madre siempre habla de Puerto Llano. Mi padre, mi padre no tanto porque mi padre hablaba poco, pero mis abuelos y mis tíos siempre hablaban de la paca, ¿no? Que es una pedanía de Lorca en Murcia y, bueno, son mis raíces, por supuesto. Seguimos leyendo el CD2 y uno de los títulos es La memoria del olvido. Se habla mucho de memoria últimamente y se habla mucho del olvido. ¿Dónde está tu memoria y qué es lo que no has olvidado? Bueno, mi memoria está ahora mismo en mi barrio, en mis inicios, en mi casa, en mi piso de Badalona, en mi madre, en mi padre, en ese tocadiscos, en esos vinilos, en esas cintas de casete, en esos viajes, en ese coche, ese Renault 7, en ese 127, en esa época, en los finales de los 70, principios de los 80. Ahí vienen mis recuerdos más fuertes y ahora mismo mi memoria está puesta otra vez allí. ¿Qué va a significar para ti volver? Porque se hará volver, ¿no? A este gran templo de la música, a este gran coliseo, el próximo día 7 de diciembre. Bueno, pues va a suponer otro reto más de los que siempre me pongo. Otro concierto importante en mi carrera donde volveré a estar nervioso y donde volveré a sentir la adrenalina de un estreno y de reencontrarme. Luego también, por otro lado, con la gente que ha estado conmigo durante tantos años. No solamente será en el Real, sino que haremos gira, pero el Real es un lugar donde he tenido la oportunidad de hacer alguna de mis propuestas y me da muy buenas vibraciones siempre ese teatro. Dicen que yo te lo digo cantando. ¿Qué le dices tú cantando a la vida? Yo le digo cantando a la vida, pues que la gente se entienda, que la gente se ame, que la gente se respete, que la gente se llene de música, de compromiso con el arte, con la cultura y que los políticos se comprometan a construir un mundo mejor del que tenemos, ¿no? Algo así. ¿Qué tiene Miguel Poveda para que ese flamenco olvidado del siglo XXI haya vuelto a estar de nuevo en la primera línea? Bueno, yo creo que también es labor de muchos de mis compañeros, por supuesto, que a lo mejor están algunos más en la sombra o no tan en la línea de fuego, pero que están contribuyendo a que el flamenco tenga el prestigio que hoy día sigue teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor que hacemos toda la gente que estamos en el flamenco, cada uno con su aportación y yo con la mía, en la medida de lo que puedo, porque me mueve el amor inmenso y por este género que es mi motor para comunicarme con la gente. ¿Se desmaquilla cantando Miguel Poveda? Bueno, soy el kamikaze número uno y me vacío, ¿no? Son más comedidos a la hora de afrontar un concierto y luego otros nos vaciamos sin medida, sin tener conciencia de que a lo mejor tienes que cantar al día siguiente, sin filtro, sin nada, nada, como si fuese tu último concierto y eso a veces, pues no sé si es bueno o no, pero no se hace de otra manera. ¿Qué significa para ti Lola y Manuel? Pues Lola y Manuel significa para mí la poesía más bella en el mundo del flamenco, la frescura desde la sencillez, la novedad desde la sencillez, sin artificio, la autenticidad renovada, ¿sabes? No sé, es mi lavanda sonora también de mi infancia, por supuesto. Uno de tus títulos es Yo soy aquel que mataste. ¿A quién ha matado Miguel Poveda durante todos estos años? ¿Cuántas veces y de qué forma? Pues yo me he matado a mí mismo muchas veces, o sea, es decir, me he ido construyendo, en cierta manera, he ido cambiando de piel a medida que han ido pasando los años, me he ido haciendo a como yo tenía la cabeza, según las edades, pues hasta que por fin te conviertes ya en la persona que eres hoy día, con tus dudas, con tus miedos, con tus inseguridades, con tu cabeza loca, perdida, pero siempre buscando el encontrarte y vas matando. Han habido muchos Migueles que ya están muertos. ¿Catalán, andaluz, andaluz, catalán, granaíno? Pues soy un cometa del universo, es decir, no me, no quiero, más en los días de hoy no quiero tantas, no quiero etiquetas, es decir, soy muy catalán porque amo mi tierra, porque nací allí y tengo, estoy impregnado de todos los recuerdos de mi tierra que adoro, pero amo Andalucía como si hubiese nacido allí, y cuando voy a México creo que soy Pancho Villa, porque lo vivo como si fuese un mexicano más, o si voy a Buenos Aires me siento que soy Gardel, o sea, decir, me siento de los lugares donde sé que puedo aprender de la gente, donde disfruto, donde soy feliz viviendo, ¿no? En tu trayectoria ha habido una evolución en la que conmemoras ahora tu 30 aniversario. Hay artistas, noveles, que pasan de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, como una estrella fugaz, y luego desaparecen. ¿Qué les dirías tú a estos artistas, que se convierten en estrellas fugaces y luego encierra de nadie? Bueno, yo más que a los artistas se lo diría a sus managers, a sus equipos, que quieren hacer los artistas en un cuarto de hora, ¿no? Porque un chaval que empieza a cantar es muy humano y muy lógico que quiera comerse el mundo, ¿no? Y más cuando es joven, ¿no? Pero tiene que tener la conciencia de que esto es una carrera de fondo, que hay que imprenarse de muchas cosas, y que los dioses están ahí en el cielo y algunos dicen que existen, otros no. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué le quita a Miguel Pobre del aliento? Pues las noticias que ves en televisión, el terrorismo, las guerras, la impasibilidad de algunos políticos ante injusticias tan grandes que vemos en el mundo, pues ese tipo de cosas. ¿Qué te llena de paz? Que me llena de paz el olor de mi hijo, la tranquilidad de mi casa, el silencio, el que no suena el teléfono. Eso, por ejemplo, que hay días que uno necesita desconectarte de tu profesión, de tu mundo, que es difícil porque yo soy un artista vocacional y estoy las 24 horas del día, ¿no? Pero yo creo que son momentos de estar con mi hijo y de mi hogar. Se te llena de luz cuando hablas de tu hijo, de ese ángel que llegó a tu vida. Sí. ¿Y si ese ángel el día de mañana te dice, papá, quiero ser cantante, cantador, artista? Pues que sea lo que sienta realmente, si es una vocación que te siente real y porque ame la música y quién soy yo para cortar las alas de un ángel, en este caso además, que se sienta realizado. O sea, es muy importante que se sienta realizado. Yo le apoyaré en todo lo que pueda y pues como hicieron mis padres conmigo, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día 7 en este colisión? Volviendo otra vez al Teatro Real, donde vas a presentar este 30 aniversario. Pues este día 7 presentaré este ramillete, como digo, de canciones. Abriremos como un poco las puertas de mi piso de Badalona, de mi barrio, de mis recuerdos. Y luego habrá un recital de cante tradicional, flamenco clásico. Pasaré por algunos momentos de la copla, de Coplas del Querer, un trabajo que hice hace algunos años con Yo era verdad amargós y también, por supuesto, Federico y la poesía estarán presentes en ese concierto. ¿Federico, Bambino, Miguel de Molina? Sí, claro, una mezcla ahí explosiva también, sí, sí, Federico, Miguel de Molina, con ojos verdes, con esa versión. ¿Y qué más me has dicho? Federico, Bambino, Miguel de Molina. Ay, Bambino, por supuesto, claro, por supuesto. Voy a perder la cabeza por tu amor, quiero. Ahí está la pared, bueno, a ver qué se me ocurre. ¿Cuántas veces has perdido la cabeza? Uy, todavía no la he encontrado. Muchísimas veces. Hombre, realmente ahora la tengo, yo creo que ya la he encontrado, ¿no? He tardado años en encontrar mi centro y afortunadamente hoy ya puedo, tengo esas serenidades de, creo que lo he encontrado, ¿no? ¿Y dónde se encuentra o dónde se halla tu universo? Pues es muy reducido y muy, es en mi pareja, mi hijo, y el silencio de mi casa y poco más. Y mis amigos y familia que, bueno, que también me dan cariño, me dan paz y te aferran a, o sea, te agarran a tu centro, a tu origen, ¿no? ¿El tiempo pasa volando? Sí, pues que el tiempo siga pasando. Gracias, Miguel. A ti, Ángel.